¡Adiós! 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 ¡Y también el chulo en esta canción! ¡Adiós! ¡Exo! ¡Me canta el chulo! ¡Yes! ¡Me llevo bien! ¡Escucha, escucha! ¡Adiós! ¡Me llevo bien! ¡Adiós! ¡Me llevo bien! ¡Estoy bien! ¡Exo! ¡Me llevo bien! ¡Yo! ¡Gracias! 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 Y en español que se lave la mano bien lavadita y no siga bailando así ¡Activación! ¡Gracias! 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 Curaíto, curaíto, curaíto. Curaíto, curaíto. Curaíto, curaíto. Curaíto, curaíto. Curaíto, curaíto. Curaíto, curaíto.